¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Montik y hoy vamos a responder las preguntas frecuentes del canal. Recuerda dejar tu pregunta al final del video en la caja de los comentarios, pero antes revisa que dicha pregunta no haya sido contestada con anterioridad. Sin más, vamos con las preguntas. ¿Cómo puedo jugar online en PCP o emulador? En la descripción te dejo una lista de tutoriales para que puedas jugar online, ya sea modo local, usando Hamachi o con el método VPN. Te recomiendo este último, ya que es el que la mayoría utiliza para jugar online en el emulador. También hay un tutorial para el PCP, pero ese tutorial no lo hice yo. Aún así, te lo dejo en la lista. ¿Se puede jugar de 4 jugadores? ¿Hay versus? Actualmente ya se puede jugar de 4 jugadores y puedes tener épicos enfrentamientos con tus amigos, ya que el usuario llamado Adam arregló el código del emulador para que pudiéramos jugar como si estuviéramos en la PCP original. Sin embargo, para poder jugar online de esta forma, se necesita una versión beta del emulador. Esto significa que tiene muchos errores, no es compatible con algunos dispositivos Android y se puede llegar a dar el caso de que pierdas todos tus progresos. Por eso se recomienda hacer una copia de seguridad o esperar a que salga la versión 1.10.4 del emulador. Pero si no quieres esperar, te dejo el link de las versiones betas en la descripción. Cabe resaltar que estas versiones no necesitan el chat para poder jugar online. ¿Por qué no me aparecen otros escondites si ya hice todo el proceso para jugar online? Eso es porque pusiste mal la IP del Gunsterverse o no cambiaste el apodo de tu emulador o simplemente no has encendido el VPN. Te recomiendo que te des un tiempo para checar que todas las configuraciones estén en orden antes de iniciar tu aventura online. ¿Se puede jugar online PCP a emulador? Se puede, pero es necesario tener una PCP hackeada y ciertos plugins. Puedes buscar eso por Google, ya que yo no tengo los medios para hacer ese tutorial. ¿Puedo usar el método VPN para jugar online en la PCP? Desgraciadamente no puedes usar este método. Es exclusivo para el emulador. Te recomiendo que te pases mejor al emulador. ¿Qué versión del emulador es necesaria para poder jugar online? Puedes jugar desde la versión 1.10.3 y versiones inferiores, exceptuando la 1.5.0 y la 1.8.0. En estas versiones es necesario tener un chat específico para arreglar un bug que tiene el juego en el modo online. Sin embargo, utilizando la versión beta que mencioné arriba, te ahorrarás el paso del chat y solo tendrías que hacer el paso del registro en el Gunsterverse y la configuración de red del emulador. Mejor espera la 1.10.4. ¿Por qué controlo a otro héroe? Esto es porque no tienes el chat activado. Esto si juegas en la versión 1.10.3 y no en una beta. También puede ser por el lag, si juegas en la beta o en la 1.10.4, la cual esta última, al momento de hacer este video, aún no sale. ¿Puedo jugar con gente de PC si soy de Android? Sí, gracias al Gunsterverse puedes conectarte con gente de diferentes plataformas, exceptuando la PCP. También puedes jugar online localmente con alguien de PC. Simplemente revisa la lista de reputación que está en la descripción. La mayoría de nosotros usamos los Custom DLC de Madwee, más en específico, la ISO Depths of Infinity. Este es un patapón por completo, pero ya trae los DLC integrados. Solo basta con ir a su canal. Ir a este video. Y descargarlo desde aquí. La contraseña está en la descripción de ese mismo video. Los DLC Customs son compatibles con mi PCP. Son compatibles siempre y cuando tengas tu PCP hackeada. ¿Puedo jugar online con los DLC Custom? Claro que puedes. Solo asegúrate que los demás tengan la misma versión de los DLC. ¿Cómo puedo saber qué región es mi patapón? Cargando el juego. En la parte de arriba del emulador te dará una serie de números. Si el código es UCS01421, entonces tienes la versión europea. Si el código es UCS98651, entonces tienes la versión americana. Otra forma de saber el código regional de cualquier juego es dejando presionado en él. Y te saldrá esta ventana con toda esa información. ¿La versión Gold del emulador es mejor? La versión Gold del emulador no tiene características superiores a la normal. Solo sirve para poder donarles a los desarrolladores comprando esta versión. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado. Si tienen más dudas recuerden dejarlas en los comentarios. Yo me encargaré de contestárselas en el siguiente video. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo si les gustó. Yo soy Montik y nos vemos en un próximo video. Adiós. Este es como el... Iba a ser el tercer video que desecho, así que... Espero que les haya gustado. Hay un extra para los que lleguen hasta acá. He desechado ya varios videos que los he estado editando y pues... Espero que les guste, ¿vale? Se viene otro, otro editado. Espero que les guste porque de verdad... De verdad como que le estoy perdiendo los ánimos a esto. Ayuda, ayúdenme por favor, ayúdenme.